El sábado en punto del mediodía se realizó el nacional de BMX en la modalidad de Dirt Jump en la pista El Río, que se ubica en las riberas del río Atoyac en la colonia agraria. El organizador del evento nos cuenta más acerca de esta modalidad de ciclismo acrobático. Es una modalidad de ciclismo, que es freestyle, son acrobacias. Esta modalidad es Dirt Jump, son brincos de tierra. ¿Ahorita qué es lo que estamos viendo? ¿Es un torneo nacional o qué vamos a ver? Es un torneo invitacional. Vienen latinoamericanos, cinco colombianos, un chico de Costa Rica y de toda la República, Guadalajara, León, DF, Querétaro. Tenemos una buena participación de diferentes lados. Para esta segunda edición arribaron a nuestra ciudad competidores de Colombia, Costa Rica y además de diferentes partes de nuestro país, como Guadalajara, la Ciudad de México. Alrededor de las 12 del mediodía comenzaron las acrobacias y el torneo que engloba una pista con diferentes rampas de tierra, con ascensos y descensos. Una actividad diferente, un poco convencional y que ellos nos ayuden con su presencia, con su ánimo a alzar la voz, que la iniciativa privada, que el gobierno, que los ciclistas se motiven y que crean que todo es posible, no solo es cuestión de trabajo en equipo. Al finalizar el torneo se premió a los ganadores, teniendo en la categoría Pro al primer lugar Luis Ortega, en segundo Andrés Pardo, ambos de Colombia y en tercero Pavel Márquez de Guadalajara. En la categoría Expertos los galardonados fueron Josué Santiago Castro en primer lugar, Esnoel Luria en segundo y en tercero Omar Arauco. Finalmente el organizador invitó a los jóvenes para que se acerquen y practiquen este deporte. Aquí está la pista en la reforma agraria, es la pista del río conocida, es el modelo de Lillón, está la pista de concreto, es en el parque de las águilas, plaza Oaxaca, es un parque de concreto. Ahí sí hay a los que gusten patinetas, patines y bicicletas, ahí también nos concentramos, es totalmente gratuito, tú llegas con los locales, con los chavos que estén practicando, te acercas, les manifiestas tu inquietud y todos te enseñan, así funcionamos nosotros. ¿Qué necesitas para practicar? Solo una bicicleta ganas, inclusive ganas, porque si no tienes bicicleta te la volvemos a necesitar entre nosotros, fomentamos que eso no es compañerismo. Con imágenes de Val Lucrecio, para MVM Deportes, Jair Toledo.